Han venido reforjados Creo que hoy los hombres los tienen muy difícil, muy difícil, muy difícil Los tienen los hombres, vámonos, venga, vamos a agotar el tiro, vámonos Eso es, vámonos, venga, vámonos Eso es Primero el sitio y vamos a quitar la patina hasta abajo, ¿vale? Vamos a cantar Esa canción Que dice Paquito 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 Te lo juro, ¿eh? ¡Me tiene hasta luego! ¡Eh! 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 ¡Nos vemos! 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 ¡Siguiente ejercicio! ¡Vamos a acompañar a la Sistema Antigua de la Academia y hasta abajo! ¡Vevantenos a cantar! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Vamos a participar conmigo! ¡Y qué dices?! ¡A ver, a ver! ¡No me entero eh! ¡Esa mano arriba, ¡er opens upon through! ¡Y una y dos! ¡Y una y dos! Un, uno y dos, un, uno y dos, un, uno y dos. Yo soy yo que me grito, de la vida tropical, de cultura total, toda la canción que es por la cabo. Y como eran estrellas, yo me voy a negatar, la sorpresa cualidad. Yo pienso que a tu lado, pienso que a tu lado, pienso que a tu lado, con la cabo, desayuno y merienda, con la cabo, desayuno y merienda, con la cabo, con la cabo, con la cabo, arriba, arriba, cogemos la cadena, cadena, cadena. Vamos agachando, vamos a hacer caquita. Paco, aquí te sientas más, estás rodeado de mujeres. Vamos a ver, aquí quince. Así es el cámara, así es el cámara, el cámara está todo ahí atrás. Van, arriba, 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 arriba. Cogemos la cadena, cogemos la cadena, y vamos hasta abajo. Vámonos, arriba, arriba. ¡Gracias! ¡Vamos, Paquitito! Vamos a ver, el lucho de los poderos en la plaza. ¿Vale? Vamos a repitar más, ¿eh? ¡Vámonos! ¡Cantamos! Paquito, son bolanteros. Paquito, son bolanteros. Paquito, son bolanteros. ¡Fuerte! ¡Me entiende hasta los huevos! ¡Bueno, bueno, bueno! Vamos todos mirando para ir uno detrás de otro. Atento, atento, atento. Atento que hay que sacar culitos. Cuidado con esto, porque los hombres se los coman. Y la mujer, ¡ay, no cuida! Cuidadito, ¿eh? Cuidadito que no quiero saber nada, ¿eh? Guardemos las distancias, guardemos las distancias, ¿eh? Sacamos culitos, sacamos culitos. Más, 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 más. Y hacemos... Toma, ay. 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 Toma, que toma, que toma. Y yo tengo ahí movilación. Tengo la novia que vale. Ese me saqueando en tensas grande, ruhalo. ¡eh! Toma, que toma, que toma. Vale, dale, dale. Tengo la novia que vale. Con música, con lucha, con lucha, con lucha, con música, con música, con música. Vaquitos, vaquitos, vaquitos. Vaquitos, vaquitos, vaquitos. Hola Don Pepito, hola Don José, pasó usted ya por casa, por su casa, Dios José. Y hoy me gusta mi abuela, a su abuela, Dios mío. Adiós Don Pepito, adiós Don José. Atento, atento, que os cojo un braga siempre, de verdad. Con la mano arriba. Ay, ay, llegáis tarde siempre, venga, otra vez. Con la mano arriba. La mano arriba. Seis, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Cantamos y lo dice. Otra vez más fuerte, vamos. Seis, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, nueve, diez. Arriba la mano, a nuestra derecha, a la derecha, a la derecha, más, 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 más. Arriba la mano, a nuestra derecha, a la 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 derecha. Arriba la mano, a la derecha, a la derecha, a la derecha, a la derecha. Arriba la mano, a la derecha, 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 ¡Gracias! 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 ¡Arriba! ¡Gracias! ¡Muy bien, muy bien! ¡Gracias! 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 Es el gusano. En un saludo camina pa'lante, 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 en un saludo camina pa'lante. ¡Arriba! ¿QuéКО de J interview? ¡Vamos a terminar, cuernos arriba, cuernos! ¡Vamos a terminar, cuernos arriba, cuernos! ¡Un animal que tenga cuernos! ¡No, no, no, no! ¡Que no sea el hombre que tenga más tensa, ni la mujer tampoco! Ni la cámara del caracol, que podría ser, podría ser. ¡El cintado del amorado de la luna! ¡La bandana con las mozas y las maras! ¡El pintado de rama por la yacentura! ¡Y le puso campanero en madura! No, 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 no me curvó. Cuánto lo hace él. ¡Qué soñó! Y que no me digan en la gila que esa ni me notifica 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 ¡Arriba! Bueno, 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 como estamos, nos podemos terminar mirando. A ver, a alguien se le ha perdido, a una señora se le ha perdido un monedero. Es mío ya, es mío. Ya apareció, apareció. Todo el mundo mirando para allá uno tras otro, mirando para Mala, uno tras otro. Nos ponemos de la cintura, nos ponemos de la cintura todo el mundo. Estamos cogiendo de la cintura. Vamos a mover toda la pasa, todo el mundo. ¡Viajeros al tren! ¡Eso es el tren! ¡Eso es el tren!